8 de julio de 2021, estoy en la playa de Marenis de Rafael Caí, Gandía, a las 18 y 10 horas. Así está la playa aquí. El agua está caliente, está muy buena para bañarse. Las olas se empujan con ganas. Eso que se vemos al fondo es Daimú. Estoy aquí en lo alto de las dunas. Tras aquel rompeolas, allá al fondo está la playa de Venecia y este es el puerto de Gandía. Gandía, tu lugar de vacaciones, wellnother.com Esto es la primera línea de playa. Aquí hay un camino sin asfaltar. Luego allí más adelante está asfaltado. Esto está un poco abandonado. Aquí no hay duchas, no hay nada. Esto es como si fuera la oveja negra del pueblo de Gandía, ¿no? Del ayuntamiento de Gandía. Es una zona que está bastante abandonada. No hay duchas. Y luego donde aparcar es todo tierra. En invierno se forman charcoal cuando llueve. Y luego el paseo turístico, ya veis. Si es todo terreno, terreno baldío. Es una pena. Estud객. A, una pátala. Ve самый și la pátala. Ya. B rapidement, la misura.